Pincel de Luna Un paraíso de letras y canciones Son tantas noches en vela y escribiendo Que al despertarme yo sigo con mis sueños Nunca soñaba que toda mi poesía Llevar al viento por esta geografía Por cielos, mares o carreteras Para entregarte mi letra Vamos a elevar la mano Con nuestro humilde himno Vamos a soñar despierto Para cantar unido Vamos a elevar la mano Con nuestro humilde himno Vamos a soñar despierto Para cantar unido En cuerpo y alma Hoy yo te entrego un suspiro Me enamoré sin remedio No tanto consigo Y de repente no puedo estar Sin tu amor En cuerpo y alma Yo te regalo mi vida Y compartimos la pena y la alegría Soy el respeto de gente como yo y como yo Por ti me elevo en cada escenario Y para eso no hay adversario Un gusanillo recorre mi sentido Al ver tus ojos brillantes en mi fundido Ser bienvenidos al flamenco poesía Donde la luna se convierte en melodía Son tantas noches en vela imaginando Que al despertarme yo vivo susurrando Solo me queda jurado por el cielo Que seguiré luchando hasta la muerte Que estar aquí no es cuestión de suerte Es por mi gente y su amor sincero Vamos a elevar la mano Con nuestro humilde himno Vamos a soñar de ejército Para cantar unido Vamos a elevar la mano Con nuestro humilde himno Vamos a soñar de ejército Para cantar unido En cuerpo y alma Hoy yo te entrego un suspiro Me enamoré sin remedio Cantando contigo Y de repente no puedo echar En cuerpo y alma Hoy yo te regalo mi vida Y compartimos la pena y la alegría Soy el respeto de gente como yo y como yo Esa es magia, magia, esa magia, esa magia, esa magia, esa magia